Hoy no es un día común y corriente para este joven de 28 años, así como muchos otros jóvenes colombianos, hoy obtiene su título como profesional de administración de negocios. La diferencia con los otros estudiantes universitarios del país es que el precio que él tuvo que pagar realmente fue muy alto. No tuvo que luchar con la rumba o con la pereza, tuvo que pelear realmente consigo mismo. ¿Son todos las personas que están en la condición de cierre logran estos objetivos y estos logros tan importantes? No, pues muy contento, es un gran logro porque a pesar de las adversidades es más difícil estudiar dentro de un establecimiento carcelario, pero entonces claro, es un gran logro, muy contento. Alejandro Londoño es uno de los tantos jóvenes que se encuentran en un centro penitenciario de Colombia y que a pesar de los barrotes ha entendido que a través de la educación también pueden conseguir su libertad mental y posteriormente la física. Como lo dije, un día perdí mi libertad física, pero yo no perdí la libertad de aprender, de soñar, de hacer muchas cosas, porque igual dentro de este lugar se pueden hacer muchas cosas. simplemente trata de identificar qué oportunidades hay y tomarlas, pero sí, claro, muchas veces cuando yo estoy estudiando mi cuerpo está aquí, pero mi mente no lo está acá, estoy ocupado, estoy entretenido y haciendo cosas que sé que me van a servir. Este nuevo logro no habría sido posible sin el acompañamiento de una madre que lo admira y una institución que lucha contra las incomodidades de unos centros penitenciarios que han sido construidos sin pensar en las personas que permanecen confinados 24 horas del día. Ay, me siento muy feliz, no hay palabras para expresar, ver a mi hijo graduado y con tanta lucha, porque seis años son seis años que es duro, o sea, es duro. Es duro mi hijo haber llegado a este lugar, pero bueno, también se trae triunfos, a veces pienso que no hay mal que por bien no venga. Es un proceso arduo que entre coordinadores y delegados del Instituto Penitenciario hemos llevado por el transcurso de medio año exactamente, entonces escogen las personas, ellos por hacer esta labor redime pena, son muchos los interesados, pero al final el resultado son pocos y los que quieren seguir el proceso y llevan a cabo todas sus tareas, todas sus obligaciones, llegan al fin, que es el día del grado y se gradúan. Así como Alejandro, otros 12 internos del Centro Penitenciario y Carcelario La 40 en Pereira lograron su grado, pero como bachilleres académicos, porque las limitantes no están en el exterior, sino en la mente de aquellos que son presos, pero de ellos mismos. Estamos aquí de frente a la mesa principal.